Doctor Carstens, gracias de nuevo por estar aquí con nosotros otra vez. Un placer. El crecimiento mundial sigue siendo moderado. ¿Qué políticas deben implementar las autoridades para ayudar a reactivarlo? Bueno, como el Fondo Monetario ha venido diciendo ya por varios años, este enfoque sustentado en tres pies, uno que es política monetaria expansionista entre países avanzados, dos, que países que tengan espacio fiscal lo usen, tres, que haya reformas estructurales. Ha probado ser una condición necesaria, pero no suficiente para tener más crecimiento. Tenemos que ser mucho más refinados en la manera en la cual se implementan algunas de estas políticas, que van mucho más focalizados, por decirlo así, a atacar los márgenes que estén impidiendo el crecimiento. Por ejemplo, en la composición del gasto, por ejemplo, en implementar políticas que de hecho pudieran tener un impacto no inmediato, pero más en el mediano plazo, como por ejemplo en materia educativa, de tal forma que un porcentaje mayor de la población se pueda beneficiar de los cambios tecnológicos. O sea que sí hay una serie amplia de medidas adicionales que complementarían los tres pilares de los cuales hemos venido hablando. También se ha dicho que el ambiente económico débil podría derivar en proteccionismo. ¿Cuáles serían las implicaciones de esto? Bueno, las implicaciones es que las ganancias de comercio no se explotarían. Sabemos que el comercio internacional genera ganancias porque se amplían los mercados. Muchas veces la demanda local no es suficiente para que ciertos sectores se desarrollen. Entonces, si hay posibilidades de ampliar el mercado, pues obviamente se puede ampliar la producción, etc. Y también lo que puede pasar es que muchos insumos se pueden adquirir mucho más baratos y de esta manera hacer más eficiente la producción. Entonces, todas esas ganancias de comercio se estarían sacrificando. Ahora, esto no quiere decir que con la apertura comercial, con la globalización, no haya algunas gentes, algunos sectores que se vean afectados. Pero más que sacrificar el comercio internacional, más que caer en proteccionismo, lo que hay que hacer es atacar con políticas específicas los márgenes en los cuales aparezcan este tipo de problemas. También se está hablando mucho de globalización, tecnología y los efectos dispares que tiene en distintos sectores de la sociedad. ¿Qué políticas podrían implementarse para asegurarnos que los beneficios de la globalización repercutan en toda la sociedad? Bueno, primero, pues sí, tener un diagnóstico preciso de cómo la globalización está afectando a los diferentes sectores y ayudarlos con políticas enfocadas directamente a esos sectores. También es importante, yo diría, romper esta noción, yo diría, un tanto superficial de que globalización y cambio tecnológico necesariamente implica disminución de oportunidades y pérdidas a nivel nacional. Al contrario, lo que sabemos es que hay siempre un beneficio neto. Nuevamente, repito, el punto fundamental es de que si hay un grupo minoritario o empresas o sectores minoritarios que se pueden ver afectados, pero normalmente las ganancias son mucho mayores. Entonces, sí debe haber un esfuerzo redistributivo de esos beneficios de tal manera de que en lo global todo el mundo quede mejor. Doctor Carstens, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Un placer, muchas gracias a ti. Un placer, muchas gracias.